Hola, buenos días Juan. Bueno, es bueno que te acuerdes de esto, por lo menos para llegar a la gente. Bueno, ayer me hiciste el acuerdo que era el Día Mundial de la Salud Bucal, por eso está bueno recordarlo. Y sí, sí, sumamente importante toda la parte de prevención en niños, que yo, bueno, de hecho no me dedico, pero es sumamente importante para la gente. Yo creo que ahí está el puntapié inicial, porque en tiempos anteriores, me ha tocado, no nos llegaban muy de chico al odontólogo y eso nos ha generado mucho pánico. Es importante el pánico sacárselo de chiquito, o sea, por tratarlo lo antes posible. Y bien aparecen los dientes o a poquito tiempo. No, no hay edad, no hay un tiempo para comenzar. No hay edad y hay muy buenos profesionales que hacen odontopediatría y encaminan el modo de trabajo, entonces después uno va a venir con más confianza, si es que tiene problemas en el futuro. Y posiblemente se eviten muchos problemas haciendo la prevención que corresponde del niño. Y muy importante para los adultos también, una vez que ya pasamos cierta edad, hacer los controles que corresponden, por supuesto. Bueno, además es muy importante relacionar la salud bucal con la salud general, que por ahí no se lo tiene en cuenta. No es un mito, sino que es real, ¿no? No, no, por supuesto, es sumamente importante, sumamente importante. Acarreamos muchas infecciones y son muy a menudo infecciones crónicas que el paciente no sabe, que están ahí latentes y están generando una circulación inapropiada en todo el cuerpo y que se manifiestan en otros lugares, ¿no? Bien. ¿A cuánto se aconseja consultar después de grande a lo otro? Bueno, y lo habitual es una vez al año, pero bueno, hay pacientes que requieren más control, pacientes que tienen problemáticas de otra índole, hay gente que se controla a 4 o 6 meses porque lo requieren. Pero bueno, lo habitual, con una vez al año uno puede llegar a hacer un control y manteniendo una buena higiene, con eso bastaría, ¿no? Eso hablando de prevención, después, por supuesto, ante cualquier síntoma, malestar en la boca, se aconseja consultar con el profesional, ¿no? Y por supuesto, lo que pasa es que, bueno, siempre estamos con esa mala costumbre del primer dolorcito que aparece, vamos a la farmacia y qué se puede tomar y la farmacia te da o cualquiera del vecino te dice, mirá, a mí se me pasó con esto y demás. ¿Eso se aconseja o trata de evitar la automedicación? Y como siempre, trata de evitar la automedicación, porque muchas veces son en vano, vamos a decir, están medicando lo que es la típica amoxicilina por cualquier dolorcito que tenemos y lo que estamos generando ahí en realidad es que a futuro tenga resistencia la bacteria a esa medicación que es tan habitual, que es un antibiótico muy bueno, pero usado indiscriminadamente, después no tiene eficacia, ¿no? Bien. ¿Cuáles serían los consejos? ¿Tanto para los niños, para los papás, para que se lo trasladen a los niños, o para la población en general, para cuidar nuestra salud bucana? Bueno, más allá de hacer las consultas lo más temprana posible en chicos y empezar a crear el hábito, porque si vos ves pacientes que dicen, uy, yo nunca me fui a atender, ya de avanzada edad, y bueno, porque tuvieron suerte, vamos a decir, entonces las consultas lo más temprana posible y después la higiene, ¿no? La higiene se le hace la enseñanza de la técnica de higiene y los controles periódicos, con eso bastaría, y por supuesto, al menor síntoma, de venir, porque con la medicación lo único que se va a hacer es cronificar el proceso que se está generando. Normalmente no duelen porque sí los dientes, algo está pasando, pero lo que pasa es que tiene esa habitualidad de cronificarse y pasar, y con eso muchas veces se cree que se lo soluciona, ¿no? Lavarse los dientes, ¿cuántas veces han ido? Y lo apropiado son tres veces por día. Tres veces de tres minutos sería lo ideal, tres de tres, que es poquito tiempo, lo que pasa es que es difícil tomar el hábito, ¿no? Y la última, ¿cada cuánto se aconseja cambiar el cepillo de dientes? Y eso depende, bueno, de la calidad del cepillo, de la fuerza que uno le imprime, pero bueno, hay cuestiones de visualización del cepillo, que cuando pierde su forma ya no está teniendo la eficacia que corresponde.